¡Ey! ¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo video Sí, 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 por fin, wey Un gran videoblog Antes de empezar quiero dar un aviso para rockia Bueno, como algunos de ustedes ya saben que estoy haciendo mis proyectos de música Quería invitarlos a que apoyen, a que formen parte de Acá abajo en la descripción les dejaré el link para que vayan y chequen mis canciones y lo apoyen También quiero que vayan acá abajo en la descripción al canal de Ailu Que va a estar apareciendo en este video Y bueno, el tema de hoy es Mi crush ¿Qué es crush? Para los que vivan abajo de una roca Significa que estás enamorado o enamorada de una persona Alguien que te hipnotiza Que te flechea Ok, entonces ahorita le digo la machu... Wow, wow, wow También se puede considerar como un amor platónico Es una persona con la que te enamoras pero es inalcanzable Ay, olvidada, wey, hay más gente que te quiere ¿Tú me quieres? Dios te quiere Dios Estás al pendiente de esa persona Aunque ande con otra, tú seguirás ahí Pero como amigo Y ese es otro tema Hasta me eres fiel Aunque no sepa de tu existencia Ey, espérate, espérate ¿Qué haces? Tú estás conmigo Tú no sabes que estás conmigo Pero estás conmigo Tú no puedes estar hablando Y ojo, cuate Recuerda que solo es una persona Porque hay mucha gente que no lo considera así Lo ves como si fuera tallado por los mismos dioses Así que acércate si decides hablarlo Pero no te pongas nervioso Eh, hola Eh, ¿cuántos años tiene tu edad? Un momento doloroso es cuando tu crush está en su bonita de amigas Y estás tú Y de pronto dicen Entonces yo le dije Jálale la cadena Oigan, ustedes Ustedes serían bonita pareja ¿Qué? No, estás loco ¿Cómo crees que estaré con él? Por Dios, qué asco Chávez Luego tú quieres hacer tácticas para saber a quién le gusta a tu crush O simplemente le preguntas Si a veces funciona para ver si le gustas Oye, oye Entonces ¿Quién te gusta? Mira Es que me da pena decirte Te puedo decir un inicial Es P Así que Me tengo que ir ¿P? ¿P? A ver hijo Te dejé una lata de rajas rojas Pendejo ¿Soy yo? Cuando te quieres lucir con tu crush Esto mis amigos es muy común Por ejemplo en un partido de básquetbol Tu crush te observa desde las gradas Y te quieres lucir frente a ella Y te imaginas algo más o menos así Y te imaginas algo más o menos así Todo bello, todo calculado Pero cuando lo haces Te pasa algo así Y te imaginas algo más o menos así Bienvenidos a esta sección Donde nos acercamos con las personas Para ver qué les ha pasado Que nos cuenten un poco de su experiencia Así que la pregunta es ¿Qué es lo más vergonzoso que te ha pasado con tu crush? Vamos contigo Primera víctima Mi momento más vergonzoso Frente a mi crush Fue una vez que Es que hace tiempo me gustaba mucho el fútbol Y no me cuenta que Que ella estaba caminando con una prima Porque ella y mi prima son amigas Y de ahí también yo aprovechaba Para preguntarle a mi prima Qué cosas sobre ella Y así para saber Y un día estábamos jugando Y según yo quería meter un gol Como para sorprenderla O no sé No me acuerdo Pero como en esos tiempos eran de lluvia El paz estaba mojado Y había lodo Y justo cuando pasé frente a ella Me resbalé en el lodo Ya me levanté y todo Pero hasta ella se rió Como que sí me dio pena Ay no, qué feo caso Y hasta aquí el video de hoy Suscríbete aquí abajito Dale like, comenta, comparte Y suscríbete Y quiero agradecer a las personas Que colaboraron para hacer este video Y agradecerle a Ayu por participar Aquí abajo O al final del video Estará su canal Para que lo chequen y lo apoyen Y como les dije Vayan a apoyarme en mis proyectos Nos vemos en el próximo video Así que ¡Cójanos! ¡Gracias!